Y nos quedamos en la ciudad de Rosario donde hubo otro desenlace trágico. Al menos 30 disparos impactaron sobre una vivienda y como consecuencia falleció una pequeña de solo 13 años. Luisina fue trasladada al policlínico pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida. Otra vez un inescrupuloso ataque termina con una nena. La víctima de 13 años estaba dentro de este domicilio de 27 de febrero al 7300 cuando una lluvia de balas impactaron en la casa. La menor murió a los pocos minutos en el policlínico San Martín con un disparo que ingresó por el cuello y tuvo orificio de salida por la espalda. Sí, sí, era una nena, una criatura. ¿Hace mucho que viven acá? Sí, bastante. ¿A qué hora fue el ataque? Anoche. Sí. ¿Más o menos alrededor de qué hora? Y once y media, doce. Sí, no, estábamos todos adentro. Yo llegué a ver nomás cuando se fue el auto. ¿Sabés si resultó alguna otra persona herida? No, creo que nadie más. En la zona los vecinos viven con miedo. Según el relato oficial, cuatro hombres armados a bordo de un Fiat Palio llegaron anoche y abrieron fuego. La balacera fue alrededor de las 23.30. La verdad es que no sé, el problema que hay. ¿Qué se comenta en el barrio? ¿Por qué podrían haber disparado así? Ni idea, no. Está igual también. ¿Y con miedo, señor, últimamente? Sí, sí. ¿Cómo no va a tener miedo? En la zona, el gabinete científico secuestró 30 vainas hervidas. Los vecinos toman una actitud indiferente ante los hechos, pero los motiva el miedo a involucrarse en ser testigos de un hecho aberrante. General. ¿Y como todo lado? ¿Se escuchan disparos frecuentemente? No, creo que no. ¿Estando yo acá no? Otra vez, la violencia cala en lo más profundo de una ciudad en la que resuenan las balas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!